Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con Shenmue y vamos a continuar, habíamos cambiado de disco, como veis ya estamos en el disco 2 y nada, vamos a cargarlo y nos habíamos subido en el este, en el autobús, ¿vale? y vamos al puerto, al almacén número 8, donde, bueno, estaba el que habíamos contactado por teléfono, el maestro Shenmue, o como se diga ese, no me acuerdo, como era el maestro o no sé qué, y a ver, joder, está lloviendo, pero intensamente así que nada, espero que se vea bien, porque a veces, no sé por qué la capturadora me detecta, ahora mismo me está diciendo que va a 60 frames, pero, o sea, me está diciendo que está como a 60 frames, pero, o sea, es una cosa súper rara, ¿no? como a 60 frames, se te dice, va a 30, pero estoy grabando 60, aunque estoy grabando 30, es una cosa súper rara, ¿no? era curioso, ¿no? antiguamente, ¿no? que tanto cambio de disco, ¿no? que la información tiene que estar partida, ¿no? unos otros pueden hacer cambiar de disco cada vez que cambiamos de ciudad, ¿no? entonces a partir de ahora, todas las demás historias, audios y todo, ya no están, porque ya los han visto, ¿no? y ahora, pues, se comparte con esto, ¿no? vale vamos a ver vamos a ver ¿dónde está la almacén número 8? vale bueno, tenemos que preguntar, seguramente, esto será para... no vale, va a solo ¡eh, tú! ¡yo dije, enviarte todo tu dinero! no tengo más, por favor, dejame estar ¿eh? ¿no más? ¡no te pegas conmigo! ¡haz! ¡y solo quién eres tú! ¿no sabes que ese hombre negro es un hombre que piensa que te pones, ¿eh? ¿eh? ¡hazuki de Tsuka High! ¡hazuki! ¡hazuki! ¿ya? ¿y entonces, ¿qué? ¡ah! ¡no me miedo de él! ¡puedo tomar a este genio! ¡hazuki! ¡hazuki! ¿Qué le estoy dando, tío? Le estoy dando ¿Qué le estoy dando, tío? ¡Gah! ¡Norosan! ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Wait! ¡Dame! ¡Oh, dame! ¡Hm! ¡Oh! ¡Pretudo difícil! ¿Qué? Tengo una pregunta. ¡Qué es eso! Trabajador número 8, ¿dónde está? Sí, en esta calle hay un nuevo distrito de la tienda. Volte a la derecha y el número 8 debería estar ahí. Así que es la derecha y la derecha. ¡Eso es! Bueno... ¡Ahora de irnos! ¡No! ¡Vamos! ¡Hacia la derecha, ha dicho! ¡Debería estar aquí! ¿Tú estás aquí? ¡Ah! Número 8. Vale, vale. Justamente delante nuestro. Aparcamiento, aparcamiento, zona de descanso, cafetería del puerto... Vale. Es decir, justamente por aquí. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Está justo detrás de aquí. ¿Tienes algo de negocio en la tienda? Bueno... Un poco. Así que está justo detrás de aquí. Muchas gracias. Un poco. Dime un minuto. Esta es una zona prohibida. ¡Suscríbete ahora! ¿Ahora? Me pregunto si hay otro camino. Disculpe, pero... estás en camino. Por favor, leave la área. Entiendo. Es una ventana abierta. Necesito que empujar a mí por ahí. Una ventana abierta. Necesito que empujar a mí por ahí. Vale, va solo, eh. Ah, no, no, mira. Tenemos que empujarnos. No, no, mira. Ah. 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Campeón! Hay alguna información aquí. Esto se ve como un oficio. Podemos mirar hasta aquí ya. ¡Mierda! ¡Cojones! ¡Ahí va! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Vale! ¡No podemos hacer nada! ¡Por aquí abajo! ¡No se ve como si hay alguna clave aquí! Hay un montón de fumadores. Me pregunto a qué hora los trabajadores vuelvan. ¡Papeles! No debería tocarlos. Me lo mejor no romper con esto. ¿Un envío para la guardia número 8? ¡Esto debe ser el lugar correcto! ¡No debería ser el lugar correcto! Parece que los trabajadores se 지원an. Se han limpiado aquí. Ha sido limpiado. Solo un ashtray normal. Esto no será de ninguna ayuda. Pero hay dos cajetillas de tabaco. En teoría nada más. Tampoco sabemos si era aquí dentro. Hay más oficinas. Probablemente no hay ni idea aquí. No debería tocarlos. ¿Esto es adentro a la antigua almacén número 8? ¿Qué pasa? No, tampoco. ¿Zo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? No creo que no hay nada más. ¿De acuerdo? Creo que el hermoso no está en el lugar. ¿Se acuerdan del lugar? ¿Estas en el lugar de la almacén número 8? Hay otro almacén número 8 Oh, va a soltar ¿Hay alguien ahí? Cuando miras este envío, la adresa es falsa Así es, les he pedido un millón de veces para hacerlo bien Sí, dice justo aquí, distrito de vieja vieja ¿Qué piensan? Oye, rey, ¿puedes llamar al viejo almacén número 8? Bien, lo he entendido Entonces, hay otro almacén número 8 Necesito encontrar el viejo almacén número 8 ¿Quién es el viejo almacén número 8? ¿Puedes mirar? Si, no hay otro almacén número 8 Ok. ¿Hm? ¿Sabes dónde está el distrito de barrio? Hmm... ¡Va directamente desde el bus stop! Luego encontrarás el distrito de barrio. Ok. Sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Es el distrito de barrio de barrio alrededor de aquí? Uh... El distrito de barrio de barrio es... ¡Va a la izquierda, todo el camino de aquí! ¡Está al final de la calle! Ok. Gracias. Vale. Hola. Perdóname. ¿Huh? Estoy intentando ir al distrito de barrio de barrio. Me pregunto. No tengo ninguna idea. Supongo que así. Tom. Hola, Ryo. ¿Has escuchado del vecino de barrio de barrio? El vecino de barrio de barrio de barrio? No, nunca lo he oído, hombre. Realmente. ¿Sabes alguien que podría saber de esto? Tal vez que Hisaka-san te puede ayudar. ¿Hasaka-san? Ella vende las botas de barrio de barrio de barrio. Ella está por ahí. Lo sé. Voy a preguntarle. Eh... ¿Qué? ¿Sabes dónde está el vecino de barrio de barrio de barrio de barrio? Ahí. Sé un buen lugar de pesca, ahí. ¿Cómo puedo llegar ahí? Si vas directamente desde el bus de barrio, vas a encontrar el vecino de barrio de barrio. Muchas gracias. Tío, pero... ¿Estamos en el antiguo...? No lo sé. No... No me queda claro. ¿Qué es esto? A ver... Tú estás aquí. Vale. Este es el nuevo. La parada del autobús está... Es que es este. Es... Es aquí dentro. Obviamente es aquí dentro. Esto que está de color lila. Es ahí. Porque todo esto... Estamos aquí y es... ¿Dónde está? O sea que es ahí, tío. La parada del autobús está viendo... lange sesiones. No. No. Niños. Sin calidad. No. Cette cámara mayor. ¡Hey! ¡Espera un minuto! ¡Hey! ¡No estás autorizado! ¡Suscríbete ahora! ¿Espera? ¿Tienes negocio aquí? Tengo que preguntarte algo. ¿Sabes del viejo distrito dechado del adverso? El viejo distrito de adverso está en el fondo de la de aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegar acá? Está cerca del público general. Solo el personal autorizado puede entrar. Tengo negocio con alguien dentro. Si no tienes una reunión, me siento que no te puedo dejar. Entiendo. Hola, señor. Tom. Te veo bien. Siempre estoy chico. Si necesitas ayuda... Gracias. ¿Qué es? Estoy ocupado. No quería preocuparte. Lo siento. ¿Qué es? Disculpe. ¿Qué es? ¿Tienes alguna cita? ¿Eh? Lo he hecho mejor. Pero no importa si encuentro algo o no. Lo que se puede hacer es muy relajante. El agua no está mal. ¿Tienes algo que nos den la autorización? ¿Tienes algo alrededor de aquí? No he caído todo el día, creo que voy a tener que cambiar mi lugar. Ah, ¿sí? ¿Sabes dónde está el distrito de la vieja vieja? ¿De dónde es el distrito de almuerzo? ¿El viejo distrito de almuerzo? ¡Vamos a la izquierda de la entrada! ¡Gracias! He pensado que era el nombre de chica, pero no... ...bueno, de nombre de chico, ¿no? La chica es esta, Hisaka? Hola ¿Estás ocupada, Hisaka-san? Bueno, no es tan malo, diría Entiendo, tengo que ir. Voy a parar después Ok, nos vemos ¿Está ocupada? ¿Porque son las 3? ¿Porque son las 3? ¿Porque son las 3? Excuse-me ¿Eh? Estoy tratando de llegar al distrito de almuerzo ¿El distrito de almuerzo? Una compañía diferente ¿Es así? Joder ¿En serio, tío? ¿Tienes mucho alrededor de aquí? Hmm... No he visto una 1 desde esta mañana Quizás este es un lugar malo Vale, no sé lo que ha pasado ahí, pero... No sé lo que nos quedó ¡Estoy de aquí! ¿Cómo se va a salir de aquí? No hay idea Hm ¿Estás bien? ¿Eh? Un joven, seguro que es un día frío, ¿eh? No piensas que te compras a un viejo hombre una cancha de café, ¿eh? Te compro una lata de café, total, no pasa nada. No me haces pobre por cien yens. Creo que voy a llevar esto a él. Aquí. Aquí. Es tan caliente. Mucho obligado, joven. Señor, ¿dónde vivas? En este marido. Llego, tres años, creo. ¿En serio? Bueno, cuidarte de ti. Lo siento a mí mismo. No puedo entrar por delante, hay otro acceso, no va, ah, vale, dos almacenes número ocho, el otro está en antiguo polígono, usted ha conocido un anciano sin techo que vive en el puerto. Estás muy inteligente por este joven. Por qué, gracias por la bebida. Gracias a ti estoy caliente ahora. Estás muy inteligente por este joven. Bien. ¿Sabes a alguien que conoce el distrito viejo? No puedes entrar ahí sin que los notifices. Pregue a alguien más, ¿no? Sí. Perdóname. ¿Sí? ¿Dónde está el distrito viejo? En el largo del lado del barrio, al lado del norte. ¿Norte del norte? Gracias. El antiguo polígono está al norte. Busca el antiguo mercenario y saca el puerto de almuerzo, se conoce el puerto. Um... ¿Sí? ¿Qué es? Me gustaría preguntarte sobre el antiguo distrito de almuerzo. El antiguo distrito de almuerzo está fuera de nuestra área de seguridad, así que no puedo ayudarte. No puedo. Lo sé. Fui. ¡Ah! ¡Oh! Mira esto. Curioso. Vale. Vale, vale Vale ¿Y tú? ¿Qué me parece el cabal? Ya, ya, si ya sé dónde está, pero... el problema es que no puedo entrar... Vamos a ver si la chica del almuerzo... Este hombre tenía que... joder, este viva aquí, y tenía que saberlo todo. ¿Por qué, gracias por el bebida? Gracias a ti estoy caliente ahora. Eh, perdón, pero no puedo... Claro ¿Tú me...? ¿Tú hablas conmigo? A ver... Venga, déjame pasar. Eh... ¿Sí? ¿Qué es eso? Me gustaría preguntarte sobre el viejo... ¡Nuestro oficio de seguridad no funciona en esa área! Entonces, yo... ¿Sabes si hay un chen son alrededor del vecino del vecino de la área? Hmm... ¡No he oído de él! Lo entiendo Vale, nada, tampoco. Bueno... Nosotros estamos aquí, ¿vale? Hemos visto todo esto, todo esto... Comercio alfa... Aparcamiento, cafetería del puerto, zona de descanso... Embarcadero central... No sé, Dios... No... No me queda... Nada claro... Lo que tenemos que hacer... Pregúntale a otro, dice, pero... Um... Entonces, nadie ha permitido entrar en el vecino del vecino de la área. Ah... Por ahí... ¡Ni se lo permiten entrar! La palabra oficial es que se trata de artefactos... Y de artefactos... Así que probablemente es por eso que no se lo permiten solo a nadie. Lo entiendo... No se ha aumentado un poquito más... Excuse-me... ¿Estás hablando conmigo? ¿Sabes a alguien que sabe del vecino del vecino de la área? ¿Huh? Ni siquiera voy a ir allí... Pregúntale a alguien más, ¿no? Ok... No se siquiera de la guerra... No se siquiera de la guerra... No se siquiera de la guerra... Um... Excuse-me... ¿Huh? ¿Tienes negocio aquí? No... No... No, chico... No te permitas estar aquí... Si tienes negocio... No es seguro... No es seguro... Lo entiendo... Bueno... Gracias... Hola, Maia... ¿Qué es? Dime un poco de dinero. No hay que ver... ¿Por qué no? No, 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 me manda un poco. No. No, no. No, 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 no. Frut. No, 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 no. Mai? Oh. Esaka-san. Hola, Dil. ¿Qué pasa? Mai está en un maldito y tratando de nuestra familia mal. Ella no era así antes. ¿En serio? No, ¿puedes hablar con ella? Ella no me escucha nunca. ¿Me? Sí, considerando que la has conocido desde que era joven. Por favor, hablar con ella. Voy a intentar. ¿En serio? Me ayudaría. Ok. Ella está en algún lugar en el harbour, detrás de las casas. Voy a verlo. ¿En serio? Estás muy inteligente por un tipo de joven. ¿Qué estás haciendo? Venga pa'ca niña. Cago en la hostia. Escúpele con chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a caer en la mierda. Déjame ir. No deberías jugar con cosas así. ¿Qué haces? No voy a enseñar a ti, Mai. Pero no deberías tratarte a tu hija de esa manera. No hay familia. Yo... Y ya está, el sermón. Ver a Isaac-san para que no se preocupe, venga. Pero al final no hemos podido entrar. Es mola que frenan. Isaac... Ya estoy aquí. Problema solucionado. ¿Cómo se ha ido, Ryo? No estoy seguro, pero... Es su decisión. Por favor, Isaac-san. ¿Qué es eso? ¿Sabes la vieja de la habitación? Sí, sí. Oh, es un poco más. Es justo en la calle. Tengo que ir a hacer una entrega allí ahora. ¿En serio? Sí, a la oficina de seguridad allí. La oficina de seguridad? No a la oficina. Tisakusa? Podría hacer la entrega para ti. Oh, ¿verdad? Eso sería una gran ayuda. Ya han pagado. Bien. Pero... ¿Qué? Solo son 10 guardas de seguridad, pero siempre ordenan 12 comida. Me pregunto por qué. Dos comida extra extra? Bueno, aquí está, Ryo. Disculpe, los comercios de Hokooko. ¡Ah, tú! Tengo una entrega, ¿12 comercios? Ah, sí, ponlos ahí. Ok. ¿Estás en cargo en el nuevo distrito de Airehouse, de las 8 p.m. también? Eh... Mano, supongo que estaremos cortados aquí de nuevo. Como si el horario de noche no estén ocupados. ¡Hey! ¿Estás aquí? Si estás listo, vay, salga. Sí. Entre las 8 y las 9 p.m. Esa es mi oportunidad. ¿Cambio de guardia? Pues son prácticamente las 8 y las 9 p.m. Isaka-san, estoy listo. ¿Tienes problemas de encontrarlo? No de verdad. Has sido una gran ayuda. Gracias, chicos. A cualquier momento. ¿Estás ocupado, Isaka-san? Hoy ha sido una baja, supongo. Entiendo. Entiendo. Tengo que ir. Voy a parar después. Ok. Nos vemos. Oye, vamos. Tengo que ir o no. Olvamos. ENCOgu从. Tengo la… Tengo la associationsidad. Esa era la vuelta. Ah, vale. ¿Era este el polígono? No, detrás del otro no era. No, esta es una puerta. Uh, se ha ido el del RAP. Era por aquí. Ahí está. Son las 7 y ahora vamos a ir a las 8. Así que nos vamos por aquí mirando el mar. Mira, el barco militar. El acorazado. Mira, aquí tenemos un test, un mapilla. No sé para el tiempo, ¿no? No, vale. Estamos aquí. Vale, tenemos que entrar aquí y después buscar el almacén 8. Vale. Mola porque está todo, las texturas y todo eso, ¿no? Están todos cambiados, ¿no? Menos los nombres, ¿no? Base naval de los Estados Unidos. Embarcadero central, muelle de Anilkimaama S. Mola. Venga. Nos queda un poquitín solo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mientras podemos cambiar la relación en cualquier momento. Digo, no podemos colección. Estos son los que tenemos, ¿no? Fichas 2. Ah, qué rabia da, ¿eh? Tendréis que esperar. Podríamos entrar, pero ha dicho a las 8. Tenemos que esperar. Estamos por aquí. No hay nadie. No, parece que haya nadie. ¿Podemos entrar? ¿O no lo vamos a dejar? ¿O no lo vamos a dejar? ¿Me van a pillar, verdad? Ah, pues entrad, pero si no, no ponía. D8-9. Bueno, bueno. Hola. Eso fue cerca. Si no teníamos la linterna, la teníamos la linterna. Ok, ahora es mi oportunidad. Hay alguna escritura. La guardia número 6. No, no aquí. Guardias de seguridad. No puedo dejar que me atraiga. No, no aquí. Número 1. Número... 5. ¿Quién eres? ¡Puede! ¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo? Mano, ese hombre fue rápido. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Nos tienen que dejar! ¡Sí! ¡Esta es la sala número 8! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a entrar por la noche al almacén número 8! ¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? Espera, Huizan. ¿Qué? La otra vez. Maestro Chen. ¿Maestro Chen? ¿Es el joven que ha llamado? Sí, Ryo Hazuki. Esto dice que si necesitas ayuda, busquen el ayuda de Maestro Chen. ¿Puedo mirar la letra? Claro. Sí, esto es el libro de Zú. Pero parece que esta letra llegue demasiado tarde. Sí. Este Zú Yong-da, ¿cómo sabe a mi padre? Tú y tu padre trajeron un espectáculo de China. ¿El espectáculo? El que el hombre cobró. ¿Lo cobró? Sí, el hombre que mató a mi padre, Lan Di. Lan Di. ¿Lo conoces? Bueno, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Creo que significamos la misma persona. ¿Qué significa esto? Por favor, me diga, ¿por qué mi padre...? No necesitas decir nada de este niño, padre. ¿Padre? No. Estoy encerrada por mi promes a Zú, Lan Di. En relación a este padre de este niño. Pero... Pero... ¿Eres sólo un mirro sacado? Oh... ¿Está preguntando si sólo un mirro sacado? Sí, un diseño de la escena. Un diseño de dragón. Si es así, entonces hay otra otra. Creo que es la mirada de Phoenix. ¿Phoenix? Una espelda de la legendas chinesa que guarda la vida humana. ¿Ese mirada? Mi casa? Quizás, encontré y luego... Sí, cuando lo haré, vuelvo. Desde ahora, teléfono antes. Y... Y recuerda la palabra. Para abrir la segunda puerta. Pero no tengo ni idea. El espejo de Phoenix tiene que estar en casa. Es la única pista que tengo. Encontrarlo. Contraseña Cielo Dragón Tierra Camarada. Cielo Dragón Tierra Camarada. Vale. Por cierto, no ha salido para grabar. Ahí va. No, no, aquí no. Vamos a guardarlo. Mejor, ¿no? Siempre guardarlo. Tendremos que preguntarle a... ¿Iba a decir nuestra tía? A ver qué dice. Pero claro, me hace falta un anillo o algo. Tiene que estar en la habitación de... De nuestro padre, ¿no? De mi padre. No creo que en la mía no va a estar, ¿no? Aquí pone algo. Vamos a ver qué pone aquí. Fukuhara. Y esta era... Y esta era... Vale. La sala de estar. Que da la sensación de que... Todos los espejos, ¿no? Van a ser... Todos los cuadros, ¿no? Da la sensación. Nada. 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 No sé. Tendremos que mirarlo. Este ya lo hemos abierto. Sí. Vale. Pues no sé. Tenemos que... Un momento. Nada. No sé. No sé. No sé. Es como si... No sé. No sé. Tenemos que ir a la casa. La persona... La persona... No sé. No sé. Cauché. No sé. No sé. Si se asistimos. No quería devolverlo Quería pillarlo y rotarlo Nada Nada más Esas son las técnicas P más G P más G Son técnicas Aquí otro Ten tu mente despejada como un espejo ¿Qué pone? Ten tu mente despejada como un espejo pulido Aquí no había nada, ¿verdad? Me parecía un libro que estaba mal ahí Vale, pues aquí no hay nada Vámonos Esto ya lo vimos Es que yo he repasado todas estas habitaciones Pero vamos, tiene que estar Sé dónde está Lo que pasa que no sé dónde está Lo que viene siendo el anillo o algo No nos hace falta Todo esto ya lo habíamos visto Pero bueno Vamos a mirarlo No nos queda otra Aunque yo le preguntaría directamente Lo que pasa es que ahora Como sabemos Pero igual no había nada, tío No, no, espérense No hay nada O sea Estoy buscando a ella para preguntarle Maki A ver si sabe algo Um, Ine-san? Sí, ¿qué es? Bueno, sobre ese día ¿Has recordado algo? No, y no quiero pensar en eso No, no, no quiero pensar No quiero pensar en eso Digo, no quiero pensar en eso Por cierto, Fukuhara-san Estaba buscando a ti Huh? ¿Fuku-san es? Ine-san siempre está ahí para mí Está nevando A ver Que el fucsen Hostia, pues tenemos que ir otra vez al puerto Esperar a las 8 Para entrar Oh, mira la nieve ¿Qué es el fucsen? Me siento desgraciado Me conté Ine-san ¿Qué le dijiste? Me conté lo que estás haciendo Me conté todo lo que sé ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos a preguntarle Ah, Ine-san ¿Qué? 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 Sí, me siento desgraciado Fue raro de mí Oh, está bien No, no fue No, no fue Si esto ayudará O no Pero hay una cosa que me recuerda No fue tan largo Cuando Hazuki Ine-san-san se fue A una tienda de antiguario Para tener algo Para él ¿Mi padre lo hizo? No sé Lo que fue Pero dijo Que era muy importante ¿Qué? Ahí tenemos que ir 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 Antiguario Vale Ya está, tenemos que ir a la antigua área el espejo de fénix nos va a ser seguramente el anillo y muchos diríais hostia si que perdiste tiempo mirando los cajones de la otra casa pero gracias a que miramos los cajones habíamos encontrado la llave y la llave hemos abierto y hemos puesto la espada en el dojo y eso que no nos hemos ahorrado si no teníamos que buscar ahora por todos los cajones para encontrar la llave que bonito esto de la nieve por cierto hace tiempo que no vemos el gatete el gatete se va a congelar no le han puesto ni un trapito para que esté calentito pobrecito hostia ha saltado una escena algo ha pasado ay mira ya está aquí ya está mejor el chibi tú y yo tenemos mucho en común nuestros padres murieron en el mismo día no le estás tocando rio oh nozomi con el frío que hace con la minifalda esa tío con la faldita nada nada siempre dices nada nunca me dices nada más no es así es solo... entiendo pero necesitas hablar conmigo ok pero si ha hablado un par de veces contigo no me quieres contar nada pero si ha hablado un par de veces contigo no me quieres contar nada take care of yourself see ya no 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 directamente y aquí se escucha clic clic y aquí se escucha el y ahora feliz muy buena detalje este aquí aquí se escuche nieve ¡Suscríbete al canal! En algunos FIFA empezaron a introducir eso de que podías poner que los partidos fueran reales. ¡Oh, no, no, no! En los FIFA no. En los... Bueno, no sé si los FIFA lo tiene. En los de Fórmula 1 podías poner... hacer un campeonato y podías poner que las incidencias, el tiempo y todo fuera el de la temporada, ¿no? El real. Y hacía gracia por eso, ¿no? Antiguo, mira. ¡Qué bueno soy! Y hacía gracia por eso, ¿no? Porque... Si ibas con un Renault y el Renault se había roto en ese, pues se te iba a romper, ¿no? Y como que recreabas el campeonato. Y si llovía en esa carrera, pues llovía. ¡Suscríbete al canal! 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 a la solicitud de la sencilla. Hmm... ¿Pero dónde lo colocé? Oh, sí, era muy importante, así que lo colocé aquí. Ya se va a quedar un anillo. Ah, no. Ah, mira esto, es lo de la espada, ¿no? Parece la empuñadura de la espada. Me pidió a polizar y a buscarlo por él. ¿Pero mi padre? Se ha dado a los heirs de Hazuki una vez que se vuelvan a 18. Yo creo que este antiguo se ha pasado de generación a generación. Madre. Si hay algo que puedo hacer para ti, por favor, déjame saber. Hazuki Sensei siempre estaba ahí para mí cuando lo necesitaba. ¿Hay algo más que le pidió que te mantiene por él? ¿Algo más? No. Como un mirro, llamado a Phoenix Mirro. A Phoenix Mirro... Hmm... Sorry, no sé de ningún mirro. No, eso está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. devoción. Tampoco me agregó platicamente. Bueno, aquí en verdad. Sí, pero en ciertos momentos no está ni corta tecnica ni no. Algo pasará, seguro que no me dejan volver a Dojo fácil. Mi padre dejó un guardamán en nuestra familia Hadouki. Como hemos investigado antes, lo digo, ya sabemos lo que hay que hacer, entonces vamos directamente a... si no nos interrumpen, que claro está. Y con el espejo después podemos regresar en que prácticamente vamos a hacerlo del espejo y lo vamos a dejar, y en el siguiente capítulo pues ya con el espejo iremos al puerto, porque ha dicho que tenemos que llamarlo otra vez, que no nos acordemos de la contraseña, pero tenemos que llamarlo, tenemos que buscar ese número, llamarlo y a ver, que nos cuente. No hay forma. Estás trabajando con Landi? No hay forma. ¿Estás trabajando con Landi? Si yo era... ¿Por qué? ¡No me nada! ¡No me nada! ¡Joder, tío! Estoy intentando... ¡Uf! Me ha recado hacerle la llave ahí. Quería comprobar si era bueno, ¿no? Si continúe, entonces fallaré como tu guardia. ¿Un guardia? El padre me dijo que te guarde. ¿Qué? Calma. Si no vivas, será un problema para nosotros. ¿Qué significa? Aún no se realiza tu papel, ¿sabes? Si Lan Di se encuentra ese mirro... No hay nadie puede detenerlo. Es un espejo mágico. 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 Es una desmontada. No hay nadie. Es un espejo mágico. No hay nadie. Es un espejo mágico. El neuron de la luna estaba en la posición de su parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Era esta? No me acuerdo ya, Dios... Oh, mira, está aquí... ¡Hola! ¿Era esta? Está flotando... ¿Está flotando? ¿El anillo? ¿El anillo? ¿No falta? ¿El anillo? A ver, el anillo, no sé, tío O sea, ahora mismo estoy dudando Flores Al tal de la familia Vale, es supamente raro Ahora mismo vas a ver dónde Quieres salir río Vale A ver, nos falta Es que no estoy seguro del todo Vale, quiero dejarlo ya, pero Me gustaría hacer Voy a intentar lo del dojo, ¿vale? De colocarlo ahí Si no funciona, ya lo dejamos Quería conseguir el espejo Y cortar ya el capítulo aquí, pero Se pone interesante la cosa y Ah, vale, tío, yo no, una carga más, no, tío Vale, vamos a ver A ver, primero aquí Vamos, con la espada ya no podemos interactuar Tiene que ser aquí, tío Si ves Que es eso, tío Vale, ya lo ha quitado ¿Por qué es eso aquí? ¿Qué significa esa forma? ¿Y? ¿Dónde está? Eh, está La I es eso, ¿no? Ah Ah ¿Qué pasa? ¿Tenemos que girarlo para la forma? No jodas Está bien, ¿no? No es esto, tío ¿Es esto? ¿O nos falta algo aquí? No, la forma es la misma Es simétrico, ¿no? Bueno, no Tiene Ayuda En ciertos casos Puedes usar A o I A No, según esto La forma es la que teníamos aquí O sea, es esta No entiendo No entiendo O sea, me dice que Lo tengo que poner Pero, ¿cómo? No puedo Ah Ahora lo pones Cuando salgo Fuera Está bien eso Ok Wow Así que fue un switch Es que ahora está Ahora está súper emocionante Para cortar ahora Y lo que me temo Es que ahora Al salir de aquí Me ataquen Tengo que poner polvo Y nada, ¿no? Y vamos descalzo Claro, sí Esto es japo Que por aquí Una puerta curta del dojo Hay un sótano Estará bien Es pejor A ver Río Tienes una linterna ¿Qué te pasa? Si no hubiéramos buscado Tampoco la de estos No teníamos linterna Aunque bueno Puede ser que Del otro La Hay un Hay cositas aquí ¿Eso es una vela? Vale, por abajo no podemos ir No hay nada más en aquí Aquí abajo Se dice que todas las buenas actividades serán recompensadas ¿Lo escribió mi padre? ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo? ¿Hachiri-san? ¿Algo tipo de medicina? Se ve bastante viejo. Quizá mi padre lo usó. Es nuestra familia, una caca de sake. ¿Esto tiene algo que ver con mi familia? Es hermoso, pero ¿por qué está aquí? ¿Qué es eso? Hey, se ve como un talismán. ¿Qué significa ese talismán? No hay nada más aquí. Voy a probar algo más. Puedo todavía usarla. Ahora, solo para encargarla. Voy a probar algo más. ¡Es hermoso! ¿Quién lo usó? Puedo todavía usarla. ¡Esto está bien! Hiremos... Voy a probar... Sí, por cierto. Puedo adapter考énero. Tal wasting yüzas... ...ellí tengo 바로 y por solo funcionar. No hay bombilla. Ah, hay porta lámparas, pero no hay de eso. Vale, vale, vale. Supongo que tenemos velas para eso, ¿no? Para ponerlo... Y ahora tenemos que encenderla, ¿verdad? Tercera. Vale. Vamos a mirar en este. Ahora provocamos un incendio y se acaba el juego. Es un papel de peso. Joder, pero es súper decorado, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Zodíacos? Estos también son chinos. ¿Qué está haciendo aquí? Es extraño, no es incluso seco. Voy a probar un poco más. Voy a ir a la línea más por aquí y abajo. No podemos ir. Vale. Un cofre sospechoso. Todo tiene encerraduras, ¿eh? Un suerte. Eh. Es que hacía tan rápido. Río. No lo hago muy bien. Nada. Nada. ¿Por aquí? ¿Veis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un candado? Se dice, buena suerte. ¿Algo tipo de amuleto? ¿Qué forma de inusual? Probablemente no es de Japón. ¿Lo guarda? No. Un bobizo tiene muchas cosas chinas. ¿Éramos chinos? Mira, eso era para contar, ¿no? Una calculadora de esa vieja. No me acuerdo con el chama. Vale, me voy a dar por aquí. Oh, sí, esto. ¿Qué? Bueno. ¿Y esta? Nada. ¿Otra vez? Me quedan dos cerillas. Tenemos que ver a comprar una caja de cerillas. Pero tienen que adaptar justas para encenderlo todo. Hay un amuleto ahí, ¿eh? Y no hemos mirado el amuleto de la otra mesa, ¿sabes? Oh, mira, una foto de nuestro papá. Uy, hay algo poquito atrás, ¿eh? Su padre cuando era joven. Pero ¿quién es él con él? ¿Será él? No. No se parece, ¿no? Encontré una foto vieja de mi padre. ¿Dónde está el mirador? Voy a probar algo más de otro lado. Vale. ¿Qué es un papel extraño? No se vea japonés en todo. ¿Dónde está el padre? ¿Qué es un papel extraño? No se vea japonés en todo. ¿Dónde está el padre? Este es un papel extraño. Esta... parece que está cerrada. Se ven bastante viejos. ¿El padre colectó estas? ¿O han estado aquí más tiempo que eso? Elixir de la edad eterno. Recuerdo que mi padre me dijo sobre esto siendo usado por expertos de artes marciales en China. ¿Dónde fue el padre? No hay nada más aquí. ¿El arma de armadura? Parece que es el nombre de un movimiento. No he visto una arma como esta. No he visto una arma como esta. Estas están secas. No he visto como esta. No puedo todavía usarlo. ¿Cómo va a servir? Bueno, enciéndelo. 5 ocelillas ahora tenemos. 5 ocelillas buenas, eh? No falla ni una. Vale, estoy mirando... Es más blanco ahora. Eh... Nada. ¿Qué da esto? Hmm... ¿Qué haces aquí? Ah, es una hacha. ¿Qué está haciendo aquí? Eh, ¿en la tienda había bombillas? ¿Puede ser? Sí, había bombillas. Oh, sí, en la tienda de... De eso sí que había bombillas. Hmm, interesante. No hay nada más, eh? O yo no he encontrado nada más por aquí. Intentar bajar por aquí, a ver si... Aparte del Kunai este, no... No hay ningún objeto más. No hay nada más. Supongo que necesitaremos... Necesitaremos más luz. Es que no hay nada más, eh? Vámonos. Guardamos y vamos a... ¿Qué hora es? Las seis. Son casi las seis. Coño. Quiero subir. ¡Riou! Sube, coño. Vale, pues vamos a guardar y el siguiente capítulo. Vamos a ir a comprar una bombilla. A lo mejor nos hace falta más luz para verlo. No lo sé. Tengo esa duda. ¿Ves? Si hubiera que comprar una bombilla en su momento, no? Ya... Ya no tenemos que volver. Pero bueno, igual... No sabía. Compré leche. Podemos comprar todos los objetos, ya que están ahí. Pero bueno, también había cintas y eso. Y claro. Todos no lo podemos comprar. Aunque... Si necesitamos una bombilla, pues la podemos quitar de aquí, de la casa. O a lo mejor hay un... Un... Bombillas en casa. Pero yo no vi. Yo vi detrás de los muebles. Bombillas no había. A no ser que quites una, claro. Sería la hostia. Hay una palanca ahí, tío. Yo flipo, tío. Vale. Vamos a guardarlo. Que ya llevamos una hora y media y me he pasado... De la hora y estar de aquí en casa. Si os fijáis, no nos dejan dormir, ¿no? Para que no paséis los días rápido. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Le dais el like. Favoritos. Compartid el vídeo y todo eso. Dejadme vuestras opiniones. ¿Qué os está pareciendo siempre? Me gusta saber vuestras opiniones. Y todo eso. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Donde intentamos conseguir algo ahí abajo. Que no hemos encontrado todavía nada. Así que... Hasta el siguiente vídeo.